Pero Rodríguez, bueno, vinimos a hablar con vos porque hay mucha expectativa por este festival internacional, El Cruce, que vuelve después de pandemia y extendido. Contanos un poco más sobre el festival. Bueno, este festival, como vos decís, después de, bueno, dos años largos de hacerlo, pero de un modo muy restrictivo, este año dijimos, bueno, vamos con todo, con toda la gente de la ciudad que baila, así que estamos muy felices porque van a ser muchos días de festival y dándole participación a la gran mayoría de los espacios de la ciudad. Una gran convocatoria y, bueno, la gente que baila acaba de decir, hay muchos rosarinos y rosarinas que están preparándose para participar de este festival. Exactamente, desde los elencos de la Escuela Isabel Taboga, la Escuela Nigelia Soria, los institutos privados y también las compañías que se dedican profesionalmente a crear obras. Así que, bueno, vamos a tener un pantallazo de mucho, muy diverso para todo público y también con visitas, visitas internacionales, nacionales, así que sí. Bueno, que también lo vamos a estar contando en la grilla que nos pasaron después en la nota. ¿Cuál es la importancia de que se realice este festival? Y, bueno, ¿por qué se extendió en el tiempo? Bien, bueno, este festival es muy importante porque aquí se baila mucho y quizás no hay tantos espacios para que se vea. Entonces es muy importante generar, es un festival que contenga a todas las expresiones. Y, bueno, hay que hacerlo largo porque somos muchos y está buenísimo. Eso mismo estaba pensando. Son tantos los bailarines y bailarinas que hay que, tiene que participar todo, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Porque, además, un festival es un intercambio también, ¿eh? No es solo mostrar, sino es que te vean, enriquecerte. En el cruce también hay espacios de formación, es decir, que vienen docentes de afuera que si no uno tendría que viajar para tomar una clase. Entonces, bueno, el festival es muy amplio y muy rico también en ese sentido, ¿no? Porque hace que el artista local se muestre, que a su vez vea otra producción, a su vez que sea mirado por otro de otro lugar. Y esos intercambios después, con suerte, terminan siendo una invitación a bailar a otro lado. Entonces uno circula y el arte se nutre más de esa manera. Bueno, hasta ahora, ¿cuál ha sido la devolución de quienes participan? ¿Y cuál es la expectativa que tienen desde el cruce? Bueno, muchísimas. Estamos recién empezando. Este es el segundo día de actividad. Toda la gente que está está muy contenta, está expectante. Ahora vamos a ver bailar un grupo, por ejemplo. Y, además, también vamos charlando y teniendo charlas, como ahora también, que vamos a hacer un conversatorio. Vienen muchos días. Viene una super fiesta también, que también es un momento hermoso del festival, que hacía muchos años que precisamente no podíamos tener ese espacio. Así que, arte por todos lados. Arte por todos lados. Felicitaciones por semejante organización. Y, bueno, esperamos que todo vaya sobre rieles. Muchísimas gracias. Y, bueno, todo el mundo invitado. ¡Gracias! 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 Gracias.